Yo creo que hay que buscar medidas para poder limitar, tal vez compensar la salida de esos médicos. Estamos frente a un ejemplo que está funcionando en el país, una cooperación con Italia sobre el tema de la pediatría, que están formando en el país pediatra por médico italiano y universidad de Italia, que van ahí para formar a esos médicos. Luego tienen un año de intercambio, vienen aquí en Francia o en Italia, pasan un año y regresan en el país. Claro que en un año llegamos a formar al menos 6 o 7 pediatras, eso es muchísimo para el país. En 4 años ya tenemos muchos pediatras en el país, entonces si hay una parte que se va, eso no deja realmente un hueco que sea fuerte. Pero en los demás ámbitos el hueco es muy grande porque a veces el estado tiene que hacer una evacuación sanitaria y eso cuesta mucho para el estado o para la familia. Porque hay un médico, no tenemos a un médico que por ejemplo cuando tú tienes una retinopatía tiene que salir afuera porque no tenemos retinólogo en el país, tenemos dos que están afuera. Entonces eso cree no únicamente una vulnerabilidad del estado porque tiene que sacar el dinero para, sobre todo cuando se trata de un profesional o de alguien importante, pero lo que no son importantes cuando tienen esos tipos de problemas de salud pero se queda sin respuesta. Y es una vulnerabilidad también, una desigualdad que cree este tema, la huida de los cerebros porque los más pobres ya no tienen acceso a una atención sanitaria de calidad. Lo que tiene dinero puede salir, pero lo que no tiene se queda en el país, padecen su enfermedad y si tienen que morir, mueren sin que nada se da cuenta. Yo creo que hay que reforzar o permitir el fortalecimiento de la enseñanza sobre la salud, la medicina, la enfermería, pero en el país, dar la posibilidad que la gente se forme en el país yo creo que sería mucho más interesante. Porque los que salen del país para ser formados, pocos de ellos regresan. El obispo de Mangui, el cardinal Zapalainga, fue a Italia y pidió ayuda para construir hospitales. Pero lo ha dicho, ¿quién va a trabajar en los hospitales? No te podemos ayudar para construir hospitales, pero podemos empezar por formar enfermeras y médicos y luego podemos construir los hospitales porque tendremos gente para trabajar en esos hospitales. Es un ejemplo de una cooperación que es viva y que funciona. Actualmente tenemos una escuela que ha sido creada por la iglesia católica que forma al menos a las enfermeras y enfermeros especializados. Yo creo que el tema importante es transferir la transferencia de los conocimientos en el país para que el país, la gente del país puede tomar su destino en mano. Gracias por ver el video.